Ay, Moreovalle, que esa galleta es mi tormento Claro, Alvarito, es que ella se ve muy famosa Ay, qué galleta tan bonita, hace rato que estoy viendo Qué galleta tan bonita, hace rato que estoy viendo Me dijo yo no la vendo, porque esa ya tiene dueño Esa la compró un pelado y la pagó a adelantar Y cuando salga de clase, aquí la viene a buscar ¿Y cuánto vale? No sé yo ¿Cuánto vale? No sé yo Yo se la compro No sé yo Pida lo que quiera No sé yo Yo le doy un carro No sé yo Una casa nueva No sé yo Le compro una finca No sé yo Le compro un avión No sé yo Y para que estés tranquila, te escrituro el corazón ¿Y cuánto vale? No sé yo ¿Cuánto vale? No sé yo Yo se la compro No sé yo Pida lo que quiera No sé yo Pida lo que quiera No sé yo Pida lo que quiera Y con la bendición de Dios Sobrino Alejandro el Grande El heredero En Santa Marta Ale Zabaleta Y en Ibagué Zahid del Cázar Mis hermanitos Y señor Arnel Blacho Y Giancarlo Hombres que le gustan Una galleta Uy Ajá Doctores Anwar Cruz Y Fedor Márquez Pura ortopedia Primera vez que en mi vida Veo una galleta así Primera vez que en mi vida Veo una galleta así Y ese día que yo la vi Compa yo me sorprendí No me ponga a padecer Mire que la vida es corta Por favor véndamela a mi Y es que se busque otra ¿Y cuánto vale? No sé yo ¿Cuánto vale? No sé yo Yo se la compro No sé yo Pida lo que quiera No sé yo Yo le doy un carro No sé yo Una casa nueva No sé yo Le compré una finca No sé yo Le compré un avión No sé yo Te llevo una serenata Como si se ve en el acordeón Ay mi amor Te llevo a Mariscos André Para que se te quite el estrés Cocino Vamos para las torres de Vladimir Para hacerte sentir Ruth Berencóxia caballero Mi rector Mi rector Jesús Herrera El purista de Dios Mucha vaina sabrosa ¡Anyarga! ¡Ay! Mucha Mucha ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.